Estas son las noticias Univisión a las 5. Estamos desde nuestro estudio de redacción en directo. Continuamos. El presidente del partido nuevo progresista, Pedro Pierluisi, intentó bajar hoy el diapasón ante reclamos de primarias para el 2016 por la candidatura a la gobernación. Tras los resultados de las elecciones internas ayer, en el que no logró colocar en ninguna de las vicepresidencias del partido a su candidato favorito. Así estaban los ánimos ayer cuando el alcalde de Yauco, Abel Nazario, uno de los cinco candidatos a las dos bancas vicepresidenciales, y reclamara manejos turbios en los centros de votación interna del PNP. Su victoria inesperada no atajó la tensión que se acrecentó al desplazar al favorito de Pierluisi, el alcalde Aníbal Meléndez. Ya gané. En contra de la federación, en contra de la institución máxima del partido, en contra de él. Yo llevo una campaña en contra mía, pero yo no llevo una campaña en contra de él. Pierluisi, quien participó en horas de la mañana en una actividad de los veteranos, restó importancia a la controversia. Pero, en realidad, la disputa más profunda apunta a la candidatura a la gobernación para el 2016. Abel Nazario apoya a Ricky Rosselló frente al presidente Pierluisi, y alega hipocresía cuando se reclama que este no es momento de candidaturas. Él tiene todo derecho de apoyar a quien él quiera, y en su momento, pues otra vez, cualquiera puede aspirar a la gobernación. Y Ricky no ha anunciado a la gobernación, yo sé que lo estoy postulando. Sí, a mí constantemente hay personas que se me acercan expresando apoyo para una posible candidatura a la gobernación, pero lo que yo estoy diciendo es que no estamos ahí. Realmente, esas decisiones se deben tomar a mediados del año 2015. A esto se suma la victoria arrolladora de Rivera Chatz, quien no juega para el bando de Rosselló o de Pierluisi, sino para el suyo. ¿Se puede trabajar así con dos personas que no tienen la confianza de que van a estar remando para lo mismo? Yo no tengo duda de mi habilidad de trabajar en equipo. El alcalde de Tuabaja insistió en que las primarias entre los tres es inevitable. En San Juan, Yolanda Blezarsela y las noticias Univisión. La suerte de Nazario aún no es final ni firme. Mañana el PNP contará unos 500 votos añadidos a mano a última hora. Si el margen de victoria de Abel Nazario es menor de 100 votos frente a Aníbal Meléndez, entonces habría recuento.